Pero, ¿hay comedores fantasmas o no, Eduardo? ¿Hay comedores fantasmas o no? Mire, si yo le dijera que no, sería un irresponsable. Yo qué sé, puede ser. A ese comedor no le den nada. A el que funciona así, a este que sí le den. Pero no le parece un error. Dejémonos de bromar, Luis, a esta gente que se está cagando de hambre. Belly Bonny fue a Capital Humano a hacer un carretillazo, a presentar supuestas pruebas de que él no era culpable. Dice que hay una campaña de denuncias en contra de él y vamos a ver cómo Novaresio lo deja en vergüenza. Con Eduardo Belly Bonny, perdón. Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes han decidido venir a hacer esta conferencia de prensa y cuál es su sensación en relación a las denuncias que ha hecho el gobierno por los funcionamientos de los comedores comunitarios? Bueno, en dos partes. Primero, mostrar acá carretillas, como trajimos acá, más de 10, y hay más por allá también, de rendiciones de los comedores populares, confirma, número de DNI, de gente que recibió la comida y que acá el Ministerio de Desarrollo Social tiene. Esto comienza en diciembre del año pasado, cuando la ministra dijo que no rendían la comida que se estaba entregando. Primera mentira, acá está. Segunda mentira, que los comedores no funcionan. Hay un montón de compañeros que hicieron sus cartelitos, a mano, allá, acá, donde es la dirección donde funcionan. Primero una aclaración, si hay un comedor que no funciona, que no le manden comida. Ahora, a los que funcionan, que le manden comida. Porque en la Argentina hay pobreza, hay necesidades, hay cada vez más gente que hace reclamos, pedidos a los comedores populares de un tupper, de algo para comer. Entonces, primero responder a la primera mentira que hizo una catarata de cosas que terminó en las denuncias. Acá están las rendiciones, se las vamos a dejar al Ministerio, porque ya que parece que no lo tienen adentro, se lo vamos a mostrar. Por supuesto que lo tienen, porque esto es enviado electrónicamente. Tienen todas las rendiciones de todas las organizaciones. Estamos haciendo esta denuncia para desmentir que no hayamos rendido la comida que recibió. A granel, no a plata. A granel, y entonces aquí están las firmas de las personas que retiran la comida. Segunda cuestión. Hay una campaña de denuncias muy brutal, que dice cualquier cosa. Se afirma cosas que no han sido probadas, y por ahora, hasta lo que yo conozco, en la Argentina, cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A no ser en los casos de abuso, lo cual está muy bien, porque se le crea a la víctima. Pero en este caso, tienen que probar todas las cosas que se dicen, sobre todo los medios. Dicen cualquier cosa. Por ejemplo, dicen que... Sí. Buen día, soy Luis Novalesio. Me deja terminar lo que quería decir, Luis. Con todo gusto, pero si no le parece mal, charleemos más que un monólogo. Dele, dele. Cómo no, está bien. Tienes razón. Termine, termine, por favor. Ah, no, le iba a decir que, por ejemplo, se atacan casos, como el de una compañera, que es bastante conocida ahora, no lo era pobre, porque no tenían ganas de serlo. Es una militante de muchos años, de 30 años. Se llama Dotti, le dicen tango, y había cobrado la herencia del filósofo más importante que debe haber tenido la Argentina, que se llama Eugenio Dotti, recibió muchísimos premios y recibió la herencia de su papá cuando se murió. Y entonces le allanaron la casa y le sacaron la plata de la herencia. Eso es lo que dicen que es una delincuente. Bueno. En este país no es un delincuente el que recibe una herencia. No, por ahora no. Pero digo, más allá de la señora que recibió la herencia y que está todo muy bien, secuestraron algunas cositas más de los allanamientos, por ejemplo, del señor Cantero, que él no habla con nosotros, lo manda usted a hablar, se ve que no se debe sentir seguro para acceder. Secuestraron celulares. Está por acá, Cantero. No, pero no habla con nosotros, no habla, él dijo, no, no importa. Está muy bien. Pero digo, secuestraron algunas cositas más. Empiezo por el principio. Todo esto que usted está diciendo, ¿se presentaron espontáneamente entre el juzgado de Casanelo y Lijo? Por supuesto. Todos, todos, todos a derecho. No, pero espere, no, 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 no. Todos a derecho. No hay nadie que se haya escapado. Las carretillas, las pruebas, todo esto que usted le va a dejar ahora a Petovelo, ¿se lo llevaron a Casanelo y a Lijo? Cuando el señor Lijo, Casanelo y cualquier juez que se le ocurra en la Argentina, nos pida, no puedo ir espontáneamente a presentarme nada. Sí, sí puede, sí puede. Se llama presentación espontánea, Eduardo, se llama presentación espontánea. Si a uno lo imputa públicamente, lo imputan delitos, a lo mejor, a lo mejor. No, porque si a mí me acusan de que afané, yo voy corriendo al juez para decirme, me pongo a disposición y estas son las pruebas. Pero esto no prueba, pero Luis, esto no prueba que yo no robé, prueba que rendí, que son cosas totalmente distintas. Cualquier juez le va a decir, señor, usted no está, a mí, por ejemplo, usted no está imputado, Cantero no está imputado, Dotti no está imputado, no hay ningún imputado. Están todos allá, no, no, no. Imputados no hay nadie. Sí, hay 23 imputados en una, en Casanelo, en la del Hijo, no lo tenemos presente porque está bajo secreto sumario. No, no hay ningún imputado. No, espéreme un cachito, la primera vez que empezamos, sí, la primera vez que salimos al aire empezamos diciendo que había 45.000 comedores, la segunda vez 8.500 y la última vez que hablé con usted me dijo, bueno, si hay algún comedor a los 4.000 que existen mándelo. ¿Cuántos comedores hay? Porque al paso que vamos, la verdad que se va reduciendo el número. Pero ¿quién dijo eso? Usted. Yo no dije nunca esa reducción. La última vez que charlamos y si quiere lo busco, ¿eh? Estoy equivocado, yo nunca dije eso, no, búsquelo. Yo lo que dije es lo siguiente, hay registrados por el Ministerio de Desarrollo Social 44.000 y pico de comedores. Nosotros en nuestro caso tenemos 2.000, el Polo Obrero, hay un montón de organizaciones, tiene 2.500 comedores, si quiere le mando el listado por su cronista. Pero ¿cuántos, pero hay comedores fantasmas o no, Eduardo? ¿Hay comedores fantasmas o no? Mire, si yo le dijera que no, sería un irresponsable, yo qué sé, puede ser. A ese comedor no le den nada, a el que funciona así, a este que sí le den. Pero no le parece un escándalo. Dejémonos de bromar, Luis, a esta gente que se está cagando de hambre, denle la comida al que no funciona, no le den nada. No me grite que no soy sordo. ¿Sabe por qué me indigno? ¿Por qué esta señora salió en la televisión, esta señora salió, se puso a llorar porque no tenía comida. Está claro. ¿Sabe por qué me grita? Si hay comedores fantasmas como usted, Atisbó, tenía la obligación de denunciarlo, porque en silencio lo torna incómplice de afanar la comida que el Estado se llevaba. Usted no sabe lo que dice, Luis. ¿Cómo no sabe lo que dice cualquier cosa? Trate de no hacer lo que tienen algunos compañeros suyos. Bueno, realmente es vergonzoso lo que acabamos de ver de Belliboni. O sea, dice que hay una campaña de denuncias muy brutal en contra de él. Fue a hacer el reclamo a Capital Humano. Pero nada de lo que dice tiene realmente lógico. O sea, por más que vaya a presentar, o sea, puede ir a presentar las pruebas. De hecho, es un proceso legal válido. Como le respondía, o sea, si alguien te acusa de algo, yo saldría corriendo a presentar las pruebas, claramente. O sea, si hay una acusación legal, uno trata de demostrar su inocencia lo antes posible, no quedar manchado, más sabiendo que él es una figura pública. Y de hecho hay imputados. Él es uno de los imputados. Ni siquiera pueden dar un número real, un número certero de la cantidad de comedores. Nada de lo que acabamos de escuchar tiene algún tipo de lógica. O sea, me parece que es una falta de la verdad terrible. Repito, es clave esto también de que no tienen el número exacto. ¿Cómo puede ser que no sepan exactamente cuántos hay? Es ridículo. ¿No tienen ni idea de cuántos comedores había? O sea, no tiene lógica. Además tiene todas las pruebas en su contra. No tiene defensa alguna. Está haciendo todo esto porque es show, es mediático. Realmente si tuviera las pruebas que demuestran los datos, los papeles, que todo se hizo en orden, en regla, no estaría haciendo eso. Hubiera ido a la justicia, hubiera presentado todo como corresponde. Pero no tiene argumento alguno. Encima con algo que es muy sensible. O sea, estamos hablando de un caso de extorsión. Un caso de realmente algo que es hasta inhumano. O sea, no tiene realmente lógica. No tiene argumento alguno. Pero realmente no creo que safe de esta. Esto creo que también demuestra la desesperación. Pensemos que ahí lo vemos. O sea, se nota que hace frío, que está ahí movilizando gente. Una persona común y corriente. La acusan de algo. Y va y presenta las pruebas. Hace el proceso como corresponde. Va con su abogado. Acá está haciendo un show. Un show. Encima, repito, dice que hay una campaña de denuncias brutal contra él. Sí. Pero no por su inocencia. No por ser una buena persona. No porque no hizo nada. Al revés. Hay una campaña de denuncias brutal porque lo que hizo es brutal. Él y toda esta gente. No tiene nombre lo que han hecho. Yo no entiendo realmente cómo van a zafar de esta. Porque es irracional. Y por eso creo que como sabe que no va a zafar. Que de todas maneras no entiendo cómo un abogado no le dice. No, me parece que lo que estás haciendo es un poco cualquiera. Pero como él sabe que no va a zafar. Entonces está tratando de hacer todo este show. O sea, es pantomima. Es pan y circo. No tiene nada de lógica. Repito, si él tiene las pruebas. Va y muestra los papeles. Bueno, acá están los pagos. Acá están las órdenes de compra. Gastamos en esto. Gastamos en esto otro. No es muy difícil. Es cosa de presentar el legajo. Ahí todos los papeles. Se lo da el abogado. Nadie hace esto. Repito, si a ustedes les pasara algo así. No harían esto. No estarían haciendo todo este show. Por algo lo hace. Es porque no tiene argumento alguno. Entonces tiene que salir a agarrarse de lo que sea. Yo no sé realmente si él piensa que esta estrategia le va a servir. Porque lo único que hace es dejarlo en evidencia. Dejarlo en ridículo. Que además, ya lo he dicho en otros videos. Y no lo puedo creer. No entiendo cómo le siguen dando tribuna. Cómo le siguen dando horas de televisión a este tipo. Incluso hasta yo estoy hablando de esto. Pero realmente es necesario, creo. Porque hay que desmentir todo lo que esta gente está tratando de enmascarar. De ocultar. Encima con algo tan terrible como extorsión. Es que es brutal lo que pasó. No puedo creer que este sea el desenlace al que él lo quiere llevar. Pero bueno. Me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Todo lo que quieran agregar. Lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle a like. Que me gusta. Si les gustó el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá les dejo las redes sociales y nos vamos a ver el próximo video. Yo soy Chris y tomate como test de la próxima. Chau.